¿Cuántas veces no te la has jugado por hacer el mejor trabajo posible? Porque tu jefe te ponga una estrellita o porque al final del día puedas hacer el negocio de tu vida. Es básicamente lo que quiso hacer esta tarde Sergio Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Quiso dejar de ser el segundo o tercer mejor piloto del mundo. Quiso soñar o imaginar cosas, como lo decía Javier Hernández en su momento, que le hicieran creer que era posible. Al final, sabemos que en el deporte cualquier cosa puede suceder, y más cuando tanto está en juego. El día de hoy pudimos hablar de una gran hazaña por parte de Sergio Checo Pérez, pero también de una tragedia. Era la primera curva del Gran Premio de México y Sergio Checo Pérez, desde su quinta posición, intentó ir por fuera y prácticamente lo había logrado. Había logrado en esos primeros segundos poder rebasar y poder posicionar con dos lugares en relación a ese quinto sitio. El tercero parecía bueno para seguir durante 70 vueltas más y buscar meterse al podio. Pero Checo quería más. Checo no quería ser el Checo de los últimos años, el que hemos visto pelear por el podio, segundo o tercero. Se la jugó y prácticamente lo hizo en una vuelta. Desde entonces y tras lo que se vivió, que se fue a Pitts e intentó regresar en la carrera, pero no le dio el monoplaza. Lo más destacado es que afortunadamente físicamente se encuentra bien. Pero es el Checo que le gusta a la oposición, el Checo que le gusta a la gente que le encanta polarizar, el que echó a perder la fiesta, el que no es un gran piloto, el que otra vez le ha quedado mal a Red Bull, más allá de que sigue siendo el segundo mejor piloto del mundo. Hoy Checo Pérez se la jugó, hoy Checo Pérez quiso ser Max Verstappen, hoy Checo Pérez quiso ser el mejor, al menos por un día, al menos por una carrera. No lo logró y quedó en el lugar número 20. Y eso al final del día nos indica que con la victoria de Max Verstappen, el segundo lugar de Lewis Hamilton y el tercero del que impactó Charles Leclerc, Checo Pérez sigue siendo el segundo mejor piloto del mundo. Pero faltan tres carreras y son 20 puntos de diferencia de eso y más. Analizamos este domingo lo que ha sido el Gran Premio de México aquí en Fórmula Deportes.